AXEL Para magia Hay otro equipo que podemos conseguir Derrotando Dungeons o monstruos Pero aquí es donde están Los que se pueden craftear Los puntos de control Son en el 10% Un 5% de aumento de experiencia Al 25 Nos otorgaron 250% De experiencia de creación de runas Un 10% de probabilidad De conservación Y el último nos da 5 runas más Por acción, aquí las maestrías Independientes de cada artículo O nos dan más runas O reducen el coste de las mismas Hasta 11 runas más O un menos 15% en el nivel 99 Pues vamos a estar haciéndolo más o menos igual que en herrería Voy a estar Crafteando las runas estándar Bueno, creando Y también creando la combinación de runas Porque son demasiados ítems La maestría me la voy a estar gastando Pues en el equipamiento Para no tener que hacerlos todos Y así hasta que terminemos Todos los Los artículos en el nivel 99 Voy a traer el anillo Antiguo de maestría Ya que como son muchos ítems Va a ser más rápido llegar al nivel 120 Que de todos modos Estoy aumentándolo con la capa de El dominio del fuego Lo de siempre Pues voy a empezar a Gastármelos pero ahora en los de abajo Hasta que topo de verdad Probablemente sea a la altura de las varitas Y así es como voy a estar Gastándome la experiencia en maestría Y así es como voy a estar Primero tengo que llegar al 95% Para creación de runas Pues también tenemos los ítems del municipio Pero la verdad Prefiero utilizar la Corona de Relix Para preservar recursos Porque este 2% de experiencia Pues en realidad no me ayuda tanto Y ya tengo el 8% de la capa Y en cambio la Corona me ayuda Todavía a preservar más recursos Vamos a estar gastando Mucho mineral de runa De la minería Y luego cuando tengamos runas Creadas en la combinación de runas También vamos a estar gastando Bastante Entonces es bueno Preservar recursos En astrología tengo Pues este Arachi Lo de siempre verdad Habilidad Y maestría aumentadas Conservación Doble recursos Disminución de intervalo En las mascotas Pues también Las que nos dan maestría global Que ahorita ya son como 4 o 3 Pyro es el nuevo El que conseguimos En dominio de fuego Y vamos a conseguir también Una mascota En este skill Como en los demás También podríamos aumentar Con nervología Agilidad Invocación Pero como ya les dije O siempre les comento Dependen del combate Entonces son las últimas Que voy a estar Skillando Y pues bueno Vamos a empezar Con la runa de aire La voy a crear Y vuelvo cuando tenga Noticias Ya regresamos De nuestro primer día De estar ahí Farmeando Llegamos al nivel 56 Como ven Conseguimos otro tipo De runas Esto es lo que nos da La maestría de experiencia O una de las ventajas Que nos da Estoy gastando Más o menos 30 mil runas Por cada 24 horas Y llevo al nivel 99 De maestría Este es el material Que estoy utilizando Y también En algún momento Vamos a utilizar Esencia pura Ya estamos en un 10% Así que ya Nuestra experiencia De maestría Aumenta en un 5% Ya puedo reclamar Fichas en el inventario Ahora ya estamos llegando Arriba del 25% O sea que ya tenemos Un 250% Más de experiencia En la creación De runas Como ya está en el nivel 99 Ya me está dando 16 Runas Sin más Los bonificadores Y ahora Vamos a continuar Con la runa mental Para que nos sirve Cada una Y que potencia Eso lo vamos a ver En combate Pero por lo pronto Ahorita lo que nos interesa Es ir subiendo El nivel Ver que Ítems necesitamos De otros Skills Ya llegamos Al nivel 71 Terminamos la maestría De las runas mentales Seguimos consiguiendo De agua De tierra Y de fuego Aunque eso no nos da Maestrías Y como les digo Estamos gastando 30 mil De esencia runica Vamos a parar esto Ya llegamos Al 50% De la maestría Ya tenemos Un 10% Más De Probabilidades De conservar recursos De conservar recursos Y con este Estas fichas Que acabo de reclamar Ya estamos a poco Probablemente En el siguiente clip Ya estemos llegando Al 95% Ya desbloqueamos Más runas De las normales Solo nos faltan Unas pocas Otro día más Amigos Nivel 79 Ya no está avanzando Tan rápido Pero la verdad Es que es un Un skill este Divertido De subir de nivel Desbloqueamos A Gunter Que nos da Todavía un 10% Más de probabilidad De conservar recursos Así que ya estamos Casi en un 50% No sé si se llame Gunter Por el pingüinito De hora de aventura Creo que se llama Igual Todavía tenemos runas Para continuar Si no Nada más vamos A minería Y Minamos unas más Ya llegamos al 95% Así que Ya estamos Produciendo 5 runas más También Globalmente Así es como Voy a gastar la maestría Invierto todo Hasta el 95% Aquí si quieren Se pueden pasar Hasta el 50% Esto Y no pasa nada Porque Solo van a perder runas Pero la maestría Y la habilidad Siguen iguales Aquí sigo reclamando Le digo si quieren Bajen Del 95% Al 50% Para que logren Esto más rápido No pasa nada Y así Y así ya terminamos Y esta es la mecánica Que vamos a estar siguiendo Para este skill Los veo cuando lleguemos A un nuevo checkpoint Y nivel 100% Y nivel 100% En 4 clips Bueno creo que este es el quinto clip Ya este Estamos a punto de desbloquear todas las runas He estado avanzando bastante En cómo me gasto mi Mi maestría experiencia Ya terminé los amarillos Y ya voy a empezar con los naranjas Y todavía no llevo creo que ni Ni 5 o 6 runas Crafteadas O creadas Entonces probablemente Alcancemos a darle maestría A todos los objetos Antes de llegar O casi llegando a las varitas Como les digo ahorita Ya me estoy pasando del 50% O sea en lugar de solo gastar un 5% Gasto un 50% Para acelerar esto Y ahí me quedo Para no perder Los otros bonos Esas 5 runas extras Ahorita no Me interesan mucho Con esto que estoy generando Voy a tener suficiente Para un rato de combate Si la conservación si la quiero Por eso me detengo hasta allí Vamos ahorita en la runa de caos Es la décima Todavía nos quedan otras 12 Si así que Vamos a avanzar bastante Vamos a continuar con las runas De muerte Pero bueno Lo más importante De este clip Es que ya llegamos Al nivel 100 O 99 Y ya nos podemos Ir a la tienda A comprar nuestra Capa de habilidad De creación de runas Esta nos da Un 15% De probabilidad De duplicar recursos Y más 5 runas Y más 5 runas adicionales Del mismo tipo Entonces Ya podemos Se puede decir Obtener 10 Más Tenemos un 10% De probabilidades de obtener 10 10 runas más Por creación Todavía no me la voy a equipar Porque prefiero Seguir subiendo la experiencia Con la capa de Dominio de fuego Aquí estoy haciendo una pausa De nivel Junto con otros Como combate Y piensan gastarse runas Pues acuérdense Que si se las acaban Van a tener que craftear Nuevas para poder Crear Estas Nuevas runas Ya estamos Ya estamos terminando La maestría De lo que es El equipo de veneno El equipo mágico De veneno Y también ya le estamos Dando algo de puntos Al equipo mágico De fuego Ya estamos más cerca De llegar al final En cuanto a nivel Y en cuanto a maestría Y pues bueno Vamos a empezar Con las runas venenosas Nivel 120 amigos Y todavía continuamos Con las runas estándar Así que vamos Bastante bien Ahorita estaba Con la runa de relámpago Ya no más me falta La arcaica Y la de desesperación En cuanto a mis maestrías Ya estoy con El equipo mágico Este verde De naturaleza Creo que se llama Y ya no más Nos va a faltar El de agua Y el de aire Las varitas Así que Vamos muy equilibrados En este skill Y la diferencia Del anterior De dominio de fuego Esto de estar Gastándome Hasta el checkpoint Del 50% Está sirviendo Bastante para acelerar Como les digo Todavía nos quedan 8 runas Así que probablemente Con las runas Nos alcance Para subir de nivel Y bueno Vamos a la razón Por la que hicimos Este corte Que es nuestra Capa De habilidad De creación De runa superior Hasta Parecen trabalenguas 25% Más de probabilidad De duplicar recursos 8 runas Más Y un 10% De conservación De runas Como ya estamos En el nivel 120 Ya no me interesa Subir la experiencia Del skill Así que me la voy A equipar Y vamos a aprovechar Ese 10% Extra de Conservación De runas Y a empezar A generar más runas Pues que de todos modos Nos van a servir Más adelante Para el combate Si no es que Los tenemos que vender Porque cuando lleguemos A robo Vamos a Estar generando Muchos ítems Y aquí sigo Subiendo la maestría No me alcanzó Con las runas Estándar Ni con las runas De combinación Empecé A crear Báculos de aire Pero Se tardan mucho Consumen muchas runas Entonces Mejor lo que hice Fue irme a minería Crear más Una Esencia De runa O como se llame El pulvito Y seguir creando Runas De las que ya tenía Perfeccionadas Y es en este momento Donde Gracias a eso Ya logré El 100% de maestría En la creación de runas Así que no se vayan A las varitas Es mucho desperdicio De recurso Y poca experiencia De maestría Por todo lo que tienen Que gastar Ya están aquí Todos completados Ya todos en 99 Con estos beneficios No siempre No se les olvide su Su piedra misteriosa Tenemos 173 De 240 espacios Ocupados Pero Todavía podemos vender Algunas cosas de aquí Si se nos llega a llenar Tenemos ya 38% De las habilidades Completas El 26% Del juego 16% De objetos 31% De mascotas Ahí está Gohunter Nuestra mascota De De este Skill De esta habilidad Como siempre Recuerden Ir al Township Al municipio Para ver Que tareas Nuevas pueden complicar Aquí hay una de runas Vamos a ver Vamos a ver Las normales Otra de runas Nos dan pociones Que nos hubieran servido Aquí Pero como lo hice al final Pues ya ni las voy a utilizar Otra más de runas Y nos la cambian por runas Que ya tenemos Pues No son la gran cosa Pero El chiste es Completar tareas Para conseguir Los sombreritos Esos que dan el 8% De maestría Cuando ya están Todos equipados Runa antigua Y runa espiritual Me pidieron aquí Me dieron un dinerillo Y pues Fueron varias Varias tareas Aquí por ejemplo Tengo que crear Túnicas de mago Eso ya lo voy a hacer Fuera de cámara También estas varas Me las piden Las voy a crear Fuera de cámara Y las voy a cambiar Pero es para que sepan Que ahí están Y No se pierdan El completarlas Y en las Elite Pues Al parecer Ah Miren Otras varitas Entonces tengo Tres tareas Por completar Y ya las voy a hacer Fuera de cámara Por lo pronto Aquí vamos a dejar Este capítulo amigos Espero que les haya gustado Como siempre Cualquier duda O sugerencia En los comentarios Estoy para servirles Y Hasta la próxima Bye Axel Tres tareas Tres tareas Tres tareas Tres tareas Tres tareas